El consejero de Empleo Manuel Recio ha presentado en Carboneras los proyectos del programa Euroempleo y ha aprovechado su visita a la provincia para inaugurar la nueva oficina del Servicio Andaluz para tal fin en la localidad de Uloila del Río. Euroempleo es el programa de Servicio Andaluz de Empleo para la promoción de acciones de cooperación transaccional e interregional en materia de empleo cofinanciada por el Fondo Social Europeo y que apoya la búsqueda de soluciones conjuntas entre entidades procedentes de Andalucía y otras regiones españolas europeas. Los proyectos aprobados deben ser innovadores y garantizar que las mejores prácticas detectadas sean transferidas al ámbito de las políticas activas de empleo andaluzas. Euroempleo apoya principalmente actividades de cooperación transnacional desarrolladas entre una entidad andaluza y al menos dos socios pertenecientes a uno o varios Estados miembros de la Unión Europea distintos del español y actividades de cooperación interregional que promuevan actuaciones de cooperación entre una entidad andaluza y al menos dos socios pertenecientes a diferentes regiones españolas distintas de la andaluza.